El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán, Víctor Silva Tejeda, informó que en la Cámara de Diputados se discuten las comisiones de seguridad si el mando único se convierte en un sistema obligatorio a nivel nacional para todos los ayuntamientos sin excepción. Dijo que de concretarse este mando legal superior, en las próximas semanas se armonizará la seguridad en todo el país y se terminarán los conflictos como el que actualmente sostienen el gobernador Silván Aureoles y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. En este momento las comisiones correspondientes están trabajando en ello para que en las próximas semanas se determine finalmente si en temas de seguridad tendremos mando único o habrá la opción de tener mando mixto. Si la decisión es de que sea mando único, todos los ayuntamientos del país estarán obligados a ir al mando único. El líder partidista indicó que por el momento no es posible obligar al ayuntamiento de Morelia para que firme el mando único con el gobierno estatal, pues el municipio puede negarse justificadamente de acuerdo a lo consagrado en el artículo 115 constitucional. Opinó que la coordinación y la falta de acuerdos entre estos dos niveles de gobierno es perjudicial para la población michoacana. Es un asunto que les compete solamente a ellos y que deberán de resolverlo por el bien de los michoacanos. Bueno, es lamentable que eso vaya al terreno político. No quisiéramos que se replicaran temas como los que vivimos con Calderón y Godoy, que finalmente los michoacanos pagamos el pato. Víctor Silva asistió al foro Transparencia y Rendición de Cuentas, organizado por legisladores priistas en el Congreso local, donde se buscará vincular a la sociedad civil con la información de las actuaciones y los resultados de las labores de los diputados. Con imágenes de Jesús Romero, Ricardo Esquivel Villalba. Noti y Video.